Empezamos a lanzar también un grupo de directivos completo, pero me acuerdo a mí, a mí personalmente. Naturalmente, como presidente y vocero de la Fundación, es fácil para la lengua directa, pero bueno. Cuando la Fundación ya ha dado su declaración, no lo participamos de un juego infantil que el gobierno está haciendo. Pero si es bueno, es una temática que tiene un par de años que acaba, seguro que en el último set de años, hay un par de años muy bien de este tema aquí. El año pasado, en el año 2005, en nuestro cuarto comienzo de año, ya tenía un pululú para nosotros mismos en regresar aquí. Después hubo diferentes conversaciones, comenzando con el ministro de justicia, el problema del ministro, número uno. Diferentes conversaciones, diferentes maneras para llegar a una solución de agrado de todos los hombres, pero en el último momento, esa que no podrá llegar a la parte. Y eso es lo que nos conecta con, ya, nos decidimos como Fundación, nos vamos a seguir participando en cada viaje, tirar un cosa inmediato para pegar algo a lo que pasa. Nuestro standpoint está duro para el comienzo, está duro para el mismo standpoint, y está más o simplemente la Fundación Aguardo Lanta para proteger, no solamente están con ti actualmente, pero también para estar con ti en el futuro, en el futuro, en busca de un auto con estriba en la derecha. Naturalmente, a nuestra abonera, es el alcance del estriba en la derecha, pero no nos ha descartado de ayuda tampoco, un hendico en general, lo que busca algo mejor para su situación financiera. Entonces, eso es lo que nos da motivación, tras la Fundación, eso es lo que estamos con nosotros, y nosotros no tenemos que participar más, eso es también la última carta, que nos está mandando en el medio de comunicación, y off para el gobierno. Y el gobierno ha hecho su movimiento, y si nos va a ser legal, todos nos preparamos, no tenemos que trabajar con el mando, no tenemos que parar con nosotros, no tenemos que prepararnos más, esto queda en el momento de la hora, para hacer un movimiento, y a base de eso, nos viene con nuestra reacción ahora. Sí, esto es el punto de la manera, que nos va a hacer un hobby, pero es fácil, que nos va a hacer un poco de la manera, pero no tenemos que estar en comunicados, y aparte, la reacción, también, para que nos va a hacer un lugar, y no nos va a exportar, y no nos va a salir para el Japón, y nos va a reciclarar, más, y más, y más difícil, para que nos va a hacer un auto, que nos va a recorrer, de Bacayran de Japón, para salir para el país, y parte de la pollución, está siendo que en Japón, es el estándar de la pollución, más alto en el mundo, porque es algo que está coordinando la cultura, y algo que está en la parte de Nang, y eso es para que cada viaje, nos va a elevar, con la categorización de la auto, y el nivel de la pollución también, y eso es lo que nos va a hacer, que es fácil de ver si, el auto está bien, con el agua de los Áfricos, y el agua de los Áfricos, y el agua de los Áfricos, pero en el hecho, está siendo el estándar, más, y más, más, más difícil, con lo que nos va a hacer localmente, y el otro motivo es, que nos va a vender un auto, para buscar algo nuevo, que nos va a llegar a un nivel de los estandardos, que no nos va a tener, pero no está siendo, que pasa con el auto, de la causa de la pollución, o lo que sea, no nos va a sacar de la circulación, mientras se nos va a llevar. Pero por aquí, se pone mi cabeza en un bloque, y dice que, si nos hace un emision test de verdad, que es alto en la BINFORT y Japón, comparando, si nos va a tener localmente, lo que va a tener la diferencia, de que hay cuatro sonidos, de la causa de la pollución, de verdad o no.